Acabo de salir Volví a ese maldito lugar Donde sufrí cinco años de mi vida Entre barros te metí yo Sin yo ver la luz del día La libertad Mira qué bonita es Vuela libremente Lo mismo de una vez Ahí, ahí, ahí En mi cuerpo otra vez sentiré En mi cuerpo otra vez sentiré El sol, la lluvia y el viento Y feliz yo viviré En mi cuerpo otra vez sentiré En mi cuerpo otra vez sentiré El sol, la lluvia y el viento Mi feliz yo viviré Una mujer que sepa comprender Me encuentro solo, sin amor Lo que es la vida Y me quiera de verdad Yo buscaré Para que siempre su vera Y olvidarme de mi vida En esa maldita feria En esa maldita feria En esa maldita feria En esa maldita feria Y el sol, la lluvia y el viento Mi feliz yo viviré En mi cuerpo otra vez sentiré En mi cuerpo otra vez sentiré En esa maldita feria El sol, la lluvia y el viento Mi feliz yo viviré En mi cuerpo otra vez sentiré, en mi cuerpo otra vez sentiré, el sol, la lluvia y el viento, y feliz yo viviré, en mi cuerpo otra vez sentiré, en mi cuerpo otra vez sentiré, el sol, la lluvia y el viento. En mi cuerpo otra vez sentiré, en mi cuerpo otra vez sentiré, el sol, la lluvia y el viento. En mi cuerpo otra vez sentiré, en mi cuerpo otra vez sentiré, el sol, la lluvia y el viento, y feliz yo viviré, en mi cuerpo otra vez sentiré, el sol, la lluvia y el viento. Pues me he enamorado, y te quiero y te quiero, solo deseo, estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los rabios, sentirme en tu brazo, y te quiero y te quiero. Si me das a elegir, entre tú y ese cielo, donde libre es ser bueno, para ir a tu nido. Ay amor, me quedo contigo, si me das a elegir, entre tú y mi idea, que yo sin ella, soy un hombre perdido. Ay amor, me quedo contigo, ay amor, me quedo contigo. Y me quedo contigo, si me das a elegir, en mi cuerpo otra vez sentiré, el sol, la lluvia y el viento. Y me quedo contigo, si me das a elegir, entre tú y ese cielo, me quedo contigo. Solo deseo, estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios.